Tenemos en vivo a Noelia Ramírez Molokova, fundadora de Mundo Inhóspito. Bienvenida Noelia, Lía Gelfi, Patricia Malnati, nuestra columnista de desarrollo sostenible. Te damos la bienvenida en este programa que va al sector productivo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Primero de nada por invitarme, honestamente. Es un gran honor y estoy muy feliz de poder ir aquí y en directo a hablar de sostenibilidad que supongo que a todos los que estamos aquí nos apasiona un montón. Hola, Noelia. Mucho gusto. Soy Patricia Malnati. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien. Acá fascinada con una mujer joven hablando de sostenibilidad. Bueno, esto en un gran esfuerzo de producción la tenemos a Noelia. Gracias por también la diferencia horaria. Estás en España y para mí es re importante tu mirada desde otro lugar, desde este lugar de poner la lupa y decir la verdad sobre distintos ejes que tienen que ver hoy en día con las problemáticas que hay en el mundo y que hay que mirar y que también el sector productivo tiene que ocuparse. Así que me gustaría que primero, bueno, cuentes qué es Mundo Inhóspito, cómo nació, cómo llegaste, digamos, a lo que sos hoy, ¿no? Que sos una gran influenciadora en estos temas a nivel mundial. Claro que sí. Honestamente, es curioso porque con Mundo Inhóspito empecé por inspiración al final de otra de las cuentas cuando solamente tenía creo que 16, 17 años y al final poco a poco pues a partir de esta inspiración porque conjuntamente estaba trabajando con los estudios, etcétera, pero al fin y al cabo tenía esta intriga dentro, esta pasión por la sostenibilidad y simplemente empecé a compartir contenido de sostenibilidad en las redes sociales, principalmente en Instagram y nada, en realmente dos años, etcétera, creció a más de 4.400.000 seguidores, 200 millones de personas que lo han visto, etcétera, y nació al final con un enfoque que al final, después de los años, iba cambiando más o menos, pero que al final, ahora mismo hoy en día, es básicamente una de las mayores comunidades de sostenibilidad donde cualquiera que le encante este nicho básicamente puede pertenecer a esto lo que he creado porque además soy la única que realmente lo maneja y lo quiero manejar para que así no haya ni ideologías ni diferencias culturales, solamente personas que realmente les apasionen la sostenibilidad y que vayan a con punta de la verdad, sin esconder nada de nada. Es muy importante lo que estás diciendo, Noelia, esto de que es la misma comunidad la que se suma y se une en esta movida. Entonces, también es una tendencia mundial, no solo desde un informe, desde la producción, sino desde la propia población que queremos un mundo sostenible. Y eso es re importante, y sobre todo el sector al cual nos escucha y nuestra audiencia, que son parques industriales, todo el sector productivo que, digamos, forman parte de la sociedad, pero también tienen consumidores que cambian y que tienen esta mirada diferente. Entonces, ¿qué le dirías a ese sector productivo? Hombre, a ese sector productivo, me enfocaría básicamente en decirles que es que es curioso porque aquí tengo bastantes diferencias. Depende del día, les daría un consejo diferente. Claro, claro. Aunque, bueno, hoy, por ejemplo, más bien en lo que realmente me gustaría decir es que ese sector productivo, les diría que al fin y al cabo, como el cliente final es el consumidor, lo más importante en toda la cadena de suministro es con qué materias primeras al fin y al cabo se producirá ese producto final, ya que al fin y al cabo, y decirlo con total honestidad, al 99% de las personas, incluso a las que les gusta, la sostenibilidad, depende de su situación económica, situación social, etc., pues no tiene ya sea la motivación, el tiempo, etc., los recursos para poder reciclar o para poder estar atento a sus decisiones de compra, por lo que, y es que es muy bien sabido, aunque realmente el 1% de los millonarios produzcan la mayor parte de la contaminación, es ese 71% de las empresas a nivel mundial de las multinacionales que generan toda la contaminación. Por ejemplo, Coca-Cola es realmente el mayor accionista o inversionista de las mayores empresas de lo que comemos o de lo que bebemos, y realmente estas son las que también más que en Washington hacen, por lo que al fin y al cabo es como enfocarse de que esas grandes empresas pongan más el enfoque de crear estos productos que al final de su vida útil puedan darse otra vida útil, no tanto en el consumidor final, pero eso sería la parte más importante. Te voy a hacer una pregunta, ¿no crees también que falta mucha educación en el consumidor final? Yo soy una mujer de la industria, tengo una empresa, y trabajo mucho con mis cadenas de valor, y todavía observo esto de cuánto cuesta, ¿no? O sea, el precio, van al precio. Entonces digo, ¿no te parece que falta todavía un camino largo de educar al consumidor para que entienda qué significa lo que vos estás promoviendo? Porque yo también lo promuevo desde mi lugar, ¿no? Y trabajo, pero a veces me parece que todavía falta mucha educación. Totalmente, al fin y al cabo, por ejemplo, este es uno de los objetivos de mis cuentas, que es al fin y al cabo informar lo que no te hace en la escuela, en las noticias, ya que al fin y al cabo el sistema educativo está enfocado a X cosa. Obviamente te darán X materia de cómo reciclar, etcétera, pero al fin y al cabo no les va a interesar a ellos porque realmente vivimos en un sistema capitalista y continuará siendo así y al fin y al cabo buscarán las mayores ganancias. Y entonces, personas que también estén más enfocadas en la sostenibilidad de buscar aquellas mejores opciones, a estas grandes empresas también les afectará ya que tendrán que hacer más gastos de producción, de marketing, etcétera, etcétera, y tampoco les convendrá. Por eso, en mis cuentas me enfoco en lo que tú has dicho de informar a estas personas el por qué es mejor optar por esta opción que la otra, por qué te hacen más daño que el otro. Y entonces, al fin y al cabo, es esto de que es obviamente súper importante, más ahora que nunca al final, educar a cuanta más gente posible sobre cuáles son las mejores opciones. Y además, es precioso porque cada vez más personas les importa esto y hay más relevancia. Y lo he notado honestamente desde estos cuatro años, lo he notado que cada vez hay un mayor incremento. Claro. Noelia, justo hablábamos en este programa a raíz del Día Internacional del Agua, y vos sos CEO de uno de los desfiles más importantes de moda sustentable, el Barcelona Sustainable Fashion Week, si lo dije mal podés corregir. No, perfecto, no, perfecto. Y es súper importante porque ahí se marca tendencia. Entonces, ahí nos vamos a la industria textil, ¿no? ¿Qué pasa con la moda, la industria textil, el tema del agua y lo sostenible en general, ¿no? Que no es solo el agua. En este caso, ese tema podría hablar necesariamente de cinco horas, porque es súper extenso, pero lo que tú has dicho, que básicamente la industria textil, hubo un estudio hace poco, que básicamente, si no me equivoco, es ya la segunda industria que realmente más contamina el mundo, porque al fin y al cabo no es crear la ropa y toda la contaminación que se produce en todo este sistema, sino también, posteriormente, que no se vio de grado. Y al fin y al cabo, la mayoría de esta ropa es de mala calidad, es barato, hecho de poliéster. Incluso muchas de estas que dicen estar de hecho de poliéster reciclado, está hecho de poliéster reciclado, pero luego cuando se desecha, acabará igualmente en un vertedero. Igualmente, la mayoría que está hecho en Bangladesh, en la India, en Cambodia. Y no sé si lo habréis visto, que realmente en estas mayores concentraciones, en todos los ríos que hay alrededor, porque no hay un sistema de tesagüe en estas instalaciones adecuadas, toda esta tinta, etc., que se utiliza para el fabricamiento de los pantalones, etc., de lo que haga, acabará en los ríos. Si podéis ver en muchísimos documentales, por ejemplo, en el río más contaminado de todo el mundo, que si no me equivoco era en Tailandia o en Indonesia, si no me equivoco, están ríos de color lila, azul, mezclado, etc., por la alta concentración de químicos que estas empresas no han invertido ni un duro en, al fin y al cabo, que era un sistema adecuado para que esta huella sea que se pueda reutilizar o algo parecido. Y es esto, y lo más importante, que además ni es de optar por empresas que creen ropa más sostenible, porque honestamente lo más sostenible es consumir menos. Y lo digo siempre, cuando fui a la Barcelona Sustainable Fashion Week, ahí promovemos la moda sostenible, un uso más ético de las prendas, pero al fin y al cabo, y lo que yo opino al fin y al cabo por cuenta mía, que lo más sostenible es consumir lo que ya tienes o consumir menos. Por ejemplo, el primer día que utilicé un vestido muy mono era del Zara, y el Zara ya sabemos todo lo que hacen, pero realmente en mi estantería tengo tres vestidos en total, y uno de esos vestidos era ese, que es uno del Zara, pero al fin y al cabo, más vale tener poco de X tienda que mucho, pero de tiendas sostenibles. Sí, es fundamental ese concepto desde el consumidor y también desde la producción. Y hay otro tema que vi que vos has tocado, y en una entrevista que estabas hablando con otra persona, que se hablaba de crisis energética, ¿no? Y esta otra persona decía, bueno, más que una crisis energética, tenemos que hablar de pobreza energética. Y acá, bueno, se está hablando mucho de la crisis energética, de la suba de las tarifas, entonces eso frena la producción, etc. ¿Cómo ves vos el tema de la energía también a nivel global y cómo puede la producción modificar? ¿Qué le dirías a las empresas si tienes un auditorio de mil empresarios? Claro, en este caso, pues claro, aquí al final, como hice este tema con mi gran amigo y compañero David, que justamente es fundador de Green KW, que él es un experto en este tema. Yo no, no tanto, ya que yo estaba básicamente escuchándole, aprendiendo sobre él, pero sería muy interesante que justamente él pudiese responder esta pregunta exactamente. ¿A lo vamos a invitar, entonces? Claro que sí, yo que en el enfoque de la energía no estoy tan metida, pero él es un experto. Seguro que le respondiera perfectamente. Entonces el tema de energía lo vamos a invitar y vos nos vas a hacer el puente para que podamos invitarlo. Hay algo también, un tema interesante, esto de los parques industriales, que también supuestamente ordenan la producción para que sea una economía circular, sostenible, etc. Y vos en algún momento hablás o visibilizás el tema de las ciudades sostenibles. Como vos estuviste por todo el mundo y algunas también las visitaste o hiciste entrevistas, ¿cuál es, digamos, de verdad, vos crees que realmente está haciendo un proyecto de ciudad sostenible? ¿Qué tiene para que sea sostenible, no? Porque a veces es más marketing que otra cosa. Exacto, y además con eso me voy con mucho cuidado porque también al final sostenible no es de que si cero emisiones, todo kilómetro cero, que está todo a 15 minutos, hay que pillarlo con punta de lupa, ya que Egipto está creando una ciudad sostenible, Arabia Saudita está creando diferentes ciudades sostenibles también, United States está creando otra que se llama Telosa, que si me equivoco estará en Texas, que será sostenible, Dubai, aunque Dubai realmente, por ejemplo, muy interesante ya que estuve allí hace creo que unos cinco meses y entonces hay una zona que está denominada como la ciudad sostenible. No sé si es la ciudad más sostenible del mundo, pero lo visité. Básicamente es una zona de la ciudad donde todas las casas están hechas con, tienen paneles solares, está todo cerca, realmente es como una región que tampoco hace falta que salgan y que lo tienen todo allí adentro y que es la zona que menos, medios emisiones producen. Y además Dubai me parece muy interesante ya que la gente lo pone muy endemoniado, ¿no? Por, claro, Zoom es el rey del petróleo, etcétera, que claro, esa parte es totalmente cierto, pero también he visto todos los esfuerzos que hace por reducir sus emisiones, todos los avances tecnológicos que está haciendo esta ciudad y me parece una de las pocas ciudades o países que realmente están tan enfocados en crear ciudades sostenibles, ya que además allí está la base de una empresa que se llama URB que se especializa en crear ciudades sostenibles. Pero claro, esto al fin y al cabo será un hecho ya que en un futuro lo necesitaremos, en quién sabe, en un centenario en 100 años, porque al fin y al cabo tampoco el planeta se puede sustentar de una ciudad que se basa primariamente de coches y vemos todos estos países del Medio Oriente que se basan mucho en los coches, todos están ahora con el marketing de crear ciudades sostenibles, por lo que será totalmente necesario, pero todavía no se ha conseguido exactamente este enfoque perfecto, ya que perfecto tampoco existirá, pero lo bueno al menos es el intento de realmente hacerlo. Sí, a ese punto digo, no te parece que también habría que buscar un equilibrio, porque vos hablas de grandes empresas, pero también hay muchas empresas pymes que tienen que trabajar estos temas, ¿no? Y a veces no tienen ni las inversiones ni los incentivos necesarios, entonces digo, no te parece que habría que buscar algún tipo de equilibrio para que esto tenga una gradualidad que lentamente nos lleve hacia esa sostenibilidad que vos y yo y que muchos deseamos. Claro, como comenté al principio, al fin y al cabo vivimos en un sistema capitalista, que al fin y al cabo aquí está lo más grande, y a partir de esto, entonces pondrán más bien ellos las normas para que los pymes, que son los más pequeños, se puedan regir en base a lo que ya funciona, ya que obviamente si tú estableces tu propia empresa, tendrás que regularte a las leyes, al sistema que realmente ya está, y entonces a base de esto, hacer tu propio sistema, pero en base a lo que tú te puedas pegar ahí. Entonces, es... Sin embargo, hay muchos emprendedores, emprendedoras, que están iniciando su emprendimiento con una raíz de sostenibilidad diferente. Claro, y además eso es preciso, porque al fin y al cabo estas que son las pequeñas pymes disruptivas que están cambiando lo que realmente hoy en día funciona, son estas las que en un futuro, quién sabe, dos, cinco, diez años, serán las que comenzarán a liderar. Por eso, como tú comentaste, es súper importante este ejemplo, porque de este ejemplo entonces más personas lo seguirán, y por ejemplo, muchas veces, y que yo no lo pensaba, daba pequeños ejemplos de X cosa, y luego me agradecían diciendo muchas gracias por haber enseñado esto, enseñado lo otro, porque entonces lo comencé yo a aplicar, y me cambió completamente la vida. Maravilloso, maravilloso tenerte, Noelia, se me ocurren hacer un montón de cosas, presentarte, tenemos una industrial que además es una artista, y justamente está en el tema de la moda sustentable, te la vamos a poner en contacto, porque a mí lo que más me apasiona es poner en contacto a quienes pueden hacer cuestiones así productivas, y bueno, y potenciarnos entre todos. Muchísimas gracias también por estar en vivo hoy acá en Conexión Parques, y vamos, ya estamos en contacto, así que vamos a hacer seguramente otras entrevistas sobre otros temas, y a disposición acá en Argentina para lo que necesites. Claro que sí, además es mi placer, muchísimas gracias, me ha encantado, podría hablar cinco horas más al respecto, porque es que hay tanto que decir, pero también en cualquier otra ocasión. Exacto, muchísimas gracias, y hasta la próxima. A ti, muchísimas gracias. Chau, Noelia. Adiós. Hablábamos con Noelia Ramírez Molocova, fundadora de Mundo Inhóspito, la mayor comunidad de sostenibilidad hispanohablante, y CEO de...